Elabora artesanal consiste en elaborar productos en fibra de pindo. La tradición desde llevar este arte es una herencia de mi padre. Desde pequeña aprendí a tejer y luego aprendí a elaborar el producto del cual me enamoré. Es un legado que hay que dejarle a mis hijos, se puede decir, a los niños de acá. Es una tradición que llevamos muchos años acá en Palermo. Entonces trato de cuidarlo al máximo, de hacerlo con amor y que se vea bonito y sea orgullo de Palermo a nivel nacional e internacional. Fabrico desde un llaver, una cartera hasta un traje artesanal de pasarela. Este es un bolso redondo especial para cuando se sale a pasear al centro comercial, cuando va de compras pequeñas. Entonces este bolso es especial para estos momentos. Tenemos la mochila, que es especial para cuando usted va de paseo, más que todo al desierto de la Tadacoa, a Piscina, a San Agustín, a conocer sitios turísticos emblemáticos del departamento de Lina. Entonces puede llevar esta mochila cómoda, practicar de sus cosas personales. En cuanto a sombreros, tenemos diferentes diseños. Está este sombrero que es un estilo aguadeño, se puede decir, en trenza fina. Tenemos la visera, que es especial cuando usted va a la playa, va a la piscina, la puede usar cómoda para que le proteja la cara del sol. Tenemos los contenedores para el comidor. Este es un diseño especial para mesa, donde usted puede guardar su pan, sus galletas. Tenemos las carteras de mano, muy cómodas para cuando usted va a la tienda a comprar lo del almuerzo o lo de sus refrigerios en la tarde. Tenemos los sobres, que son especiales para cuando usted va a eventos especiales y elegantes. Este sombrero es un sombrero herradura con una ala de 12, que es básico. Este es el que utilizan los bailarines del San Juanero. Este es el sombrero que más se vende en la temporada de San Pedro. Que es adquirido por turistas, por extranjeros, porque es lo que portan todos los huilenses con orgullo. El sombrero del pingo tradicional y la fiesta del San Pedro. Esta es una pavita para una bebé. Está asignada en trenza de siete pares, combinada en naranja y blanco. Dentro de la cadena productiva de la elaboración del sombrero tenemos unos pasos a seguir. Están los raspadores, que sin ellos no sería posible elaborar un sombrero. Son quienes cortan las hojas y las raspan y sacan la fibra, la hoja, para luego sacar la fibra. Ellos traen esto ya por libras y se lo entregan a las tejedoras, que son quienes hacen el proceso de asoleado durante unos ocho días, para que dé el tono habano o blanco. Luego se hace el proceso de astillado. También lo hacen las tejedoras. Ellas mismas hacen su proceso de astillado, dependiendo la finura que quiera la trenza. Así mismo hacen el proceso de astillado de pingo. Ellas hacen los tejidos y nosotros, los artesanos, quienes elaboramos los productos, les compramos a ellos las trenzas para nosotros elaborar los productos. Dentro de las tejedoras, ellas se clasifican en tejer una básica, en tejer medias, en tejer finas, en hacer tejidos en colores, en hacer millares, como es esta, que es especial para adornar los sombreros del hombre en la copa. Y tenemos unas especialistas en tejer súper fino, que son los sombreros más costosos, porque eso equivale a tener mucho cuidado en la elaboración del tejido y hacen estas finuras. El taller de artesanía Sentiendo a los Chivitos le ofrece el escuchar el gusto del cliente. Acá puede venir confiadamente a contarme qué quiere expresar con su producto y con mucho gusto. Por eso le seleccionamos colores, tonos, diseños, modelos y se le hace el producto. Esta tula es para una niña de la universidad. Ella me dijo que quería algo que le representara la naturaleza, algo que le representara alegría. Por eso tenemos el tono café, que es tierra, naranja y verde, que son de la naturaleza. Y el pucha, que es alegría, pasión para ella, entonces por eso está diseñada así. El modelo redondo, pues es para ella que está empezando a vivir, que quiere una vida extrovertida, entonces por eso el diseño es así.